Nos metemos en el abadejo a la gallega, bueno, este plato lo estuvimos ahí viendo, bueno, es un plato emblemático también del bodegón, ¿no? Sí, sí, sale mucho, sale mucho el abadejo y el salmón rosado, sale mucho, mucho, sale mucho, mucho, mucho. ¿Están en el top 5? Sí, 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 están. ¡Arrancamos con la receta, mono! Sí, vamos a hacer un abadejo a la gallega, en este caso es un plato muy simple, ¿eh? Muy simple, muy simple. Puede ser al vapor o pochado, tiene una técnica muy sencilla, lo que tenemos que hacer es, con un poco de agua, cocinar unas papas. ¿Unas papas? Agua y sal, ¿sí? ¿Cortadas, bonito? El cortado, mirá, medio centímetro, medio centímetro de espesor. Cortadita española, ¿no? Una papa española, un poquito más. Una papa española, ya. Lo que hacemos es, con esa agua que ya está salada, llevar a punto de ebullición, ¿sí? Vamos a hacer un colchón con un poquito de cebolla, unos morrones. Estos toppings son a gusto, algunos le ponen garbanzo, otros no. Me gusta la incorporación del ebullite también. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, no, no, el abadejo a la gallega con el garbanzo queda bien. ¿Es con garbanzo? Claro, muy bien. Es como el bacalao a la gallega. Me hizo acordar al bacalao. Al bacalao. Bueno, de hecho, el abadejo es la familia del bacalao. Es de la familia, sí. Son familiares. Sí, ¿están cocidos los garbanzos? Sí, en este caso sí. Primero tuvo el remojo y después este... Muy bien, me gusta. Sí, no, no, cierto no. Sí, el remojo se deja de un día para el otro, ¿verdad? Por favor. ¿Verdad, compañero? Eso, hidrata, hidrata. Lo quiero, ¿sabes que lo quiero? Lo quiero de equipo. Sí, ahora me estoy insultando un poquito más, ¿sí? Ya estoy en el de famigli. Muy bien. Sí. Entonces, mono, pusiste las papas. Las papas. Poca agua. Poca agua, ¿sí? A lo Madame Papin. A lo Madame Papin. Poca agua que cubra. Puede llegar a la misma superficie, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer es simplemente con un colchón, como yo te dije, de cebollas, que se van a ir también pochando, tiernizando. Che, muy sano también el plato. Súper, súper. Lo que pasa es que en la terminación se pone picante. Le damos un poquito de picante, está bien, está bien. Un colchoncito. Es un platito para compartir entre dos personas, ¿no? Claro, esto me imagino que sí. Bueno, todos tus platos son para compartir. Bueno, todos tus platos son para compartir. Sí, bien. Tenemos unos filets de abadrejo. Claramente. Bueno, está bien, lo ves. Yo digo... Acá tenés para comer, a ver, ¿eh? Sí, sí. Escuchame una cosa. Primero tenés que pensar con el helado frito. Ahí está. ¿Buen? Unos filets de abadejo. Sí. Que los cortamos en trozos grandes, como puede ser chiquito también, como decimos antes, presentamos este más tipo cazuela. Sí, una cazuelita caldeirada. Una caldeirada de abadejo. O si no, ya en trozos más grandes, donde lo voy colocando sobre aquellas papas, sobre ese colchón de pimiento de morrón rojo. Morrón. Sobre los garbanzos, unas hojitas de laurel. Sí, me gusta, simple. Sal, pimienta, súper, súper simple. Muy bien, bonito. El agua también tenía sal, recordemos eso. Sí, sí, siempre tienen poquito sal. El pescado se cocina en un periquete. Claro, olvidate. Un poco de pimienta. Cuando viene el perro, hay que hacer eso y el otro. ¿Qué es el perro? Y cuando viene mucho trabajo. Eso, mucho trabajo. Vienen todos juntos, ¿no? Al menos cuando le llegan 14 personas y 13 platos distintos, tienen que moverse, ¿no? Se llama perro. Sí o no. Y está ahí el hombre. Por eso se tienen que mover, ¿no? Hay que moverse, hay que concentrarse. Concentrarse, concentrarse. La gastronomía es de concentración. Concentración pura. ¿Cómo sigue esto? Pequeño repaso, entonces, agua. Dale, dale. Cubrimos papas, ¿eh? Cuando llega la mitad de la cocción de la papa, también voy con el colchón de vegetales, que en este caso pusimos cebolla cortada en juliana o pluma, como lo quieras llamar. Pimiento de morrón rojo, si querés, si te gusta, puede ir verde también. Una soja de laurel. Unos garbanzos previamente cocidos, ¿sí? Porque los tiempos son diferentes. No las vamos a poder hacer en este mismo momento. Las piezas de abadejo o el pescado que vos quieras, ¿eh? El abadejo es un clásico para este tipo de preparación. Y ahí el nombre. Es una carne muy sutil y además tiene firmeza para hacer una larga cocción, una cocción prolongada. No se me va a romper, eso es lo importante. Sí, sí. Sal, pimienta y ahí tapo. Y ahí tapás. Tapo. Lo puedo hacer de dos formas. Ya un poco más cubierto de agua, que se llama pochar, ¿sí? Cuando está en ebullición. O simplemente a vapor. Esto que estoy haciendo... Es vapor. Ya está en vapor porque no está en contacto con el agua del pescado. ¿Se entiende? Al tapar, que tenemos la tapa, así por acá. ¿Tenemos la tapa correspondiente? Sí, sí, sí. Viniste con mosaico y todo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mosaico! ¡Qué bárbaro! ¿Está bien? La verdad, la pinta gárbaro. Sí, vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a ir para allá. Bueno, listo. Vamos a ir para allá. Mirá que necesitamos uno el fin de semana. Hay que laburar. Seguro, ¿eh? Permiso, ¿eh? Ahí está. Listo. Ya está arreglado, ¿eh? Ya está arreglado. ¿Está bien así? ¿Puedo? Ya está bien. ¿Este deja? Sí, sí. Bueno, a ver. Hermano me da. Sí, ¿no? Y él también, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, también. Vamos a ir para allá. Y tapo, chicos. Tapás. La temperatura de vapor es muy fuerte. Está por encima de los 99 grados, ¿eh? O sea que 10 minutos, que es lo que lleva la cocción de un pescado, va a estar bien. De esa manera me va a quedar glaseado. Glaseado es como, en la parte interna va a estar como brilloso, ¿eh? Un pescado glaseado. No pasado. No pasado. No pasado, porque si no, uno come con la vista también. No, si está un pescado demasiado roto, entonces come con la vista. Gente, lo vamos a dejar ahí un ratito mientras vamos a preparar lo que se llama la jada, ¿eh? Es muy característico de este plato hacer una jada. ¿Qué es la jada? La jada es... ¿Esto lo llevas? Sí. Gracias. Es simplemente ajos cortados en lámina. Ahí fue, ¿eh? Qué mosaico, ¿eh? ¡Qué mosaico! ¿Cuántos mozos son ustedes? Somos siete mozos. ¿Siete mozos? ¿Siete? Sí, siete. Está bien, ¿no? Che, el personal labura hace muchísimos años. Muchos años, muchos años. El Pedro González, el que habló, lo traje de San Bernardo. ¿En serio? Trabajaba hace treinta y ocho años, cuarenta, que está ahí. Ya parte de la familia. Sí, 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 sí. Y todos, este... Algunos nuevitos, pero son todos... ¿Anotan o memoria? Al canto. Al canto. Al canto. La levanto y la llevo, la comanda. Muy bien. Bien, para la jada, un sartén, aceite de oliva, sí o sí aceite de oliva, no hay otro para la cocina gallega. Extra virgen. Pero bueno, casa cero como puedas. Dale. Nosotros somos abiertos en eso, tenemos buen aceite de maíz y buen aceite de girasol. Totalmente. Totalmente. De hecho, ellos no usan esos aceites porque no hay allá. No, sí. No, no hay, no hay. No, no hay, no hay. No hay, pero hay también. Ajo en láminas. Nosotros. Bien. Sí. Bueno, acá tenemos producción de aceite de oliva muy, de muy buena calidad también, ¿no? Sí. Sí. Le está poniendo bastante, ¿eh? Mucho ajo, ¿eh? Sí, sí, mucho ajo. Podría ser, ¿no? Mucho ajo. Uy, qué aroma que... Mucho ajo porque después se concentra y queda un poquito. Voy a girar por acá. Lo que hago es dar movimiento para que no se me queme el ajo. ¿Qué va a pasar esto? Va a sofreír y va a empezar a dorar. Una vez que empiece a dorar, controlo la temperatura. Si me tengo que ir, saco el sartén. ¿Por qué? Porque no quiero que se me queme el ajo. Recordamos que si el ajo se quema, se pone amargo. Y va a llevar dos ingredientes más. Pimentón. Buen pimentón. La gallega tiene que llevar pimentón. Si no, ¿qué pasa? Si no, no es a la gallega. Ahí está. Si no, no es a la gallega. Punto. Y un poco del residual de agua de cocción que estamos haciendo el pescado, va a llevar eso para hidratar cuando vaya el pimento. El ajito. Acá estamos. Bien. El ajo en su punto doré. Muy bien. Punto doré. Punto doré. Y voy a agregar entonces ahí en ese momento el pimentón dulce o pimentón picante. ¿Qué le pone? Que nosotros más bien dulce. Dulce. Cuando es dulce y picante, es a un pulpo. A un pulpo le ponemos, llevamos los frasquitos que dice pimentón dulce o picante. Y le decimos un poquito, 20% de picante y después 60% de dulce. Muy bien. Porque si hay mujeres y eso, no le gusta como un hombre. Bueno, pero a la mujer le gusta la picante. No, a la mujer le gusta la picante. Son buenas las mujeres, pero somos un poquito más guapos nosotros. ¡Epa! Ahí le puso el agua y pusiste agua también de cocción. Un poco del agua de cocción y nada, entre charla y charla, recuerdo, recuerdo, técnica de caza de pulpo. Y todo eso ya está listo el aguadejo. ¡Aplausos, amigo! Las papas. Mirá la pinta, compañero. Nosotros las papas, por una cuestión de tiempo, las teníamos adelantadas. Si no, no nos da la cocción. ¿Cómo está? Ahí se está preparando el gonzon. Está la pinta bárbara. ¿Cuántos Juanes le pone a esto? 9, 9, 29. ¡Ey! Entonces vamos. ¡Qué lindo! Muy natural como dijo Juan, el plato. Sí, sí. Si estaría síbori nos pondría... Yo creo que estaría... Muy contento, porque tenemos pescado, tenemos papas, tenemos garbanzos. La papa abajo, muy bien como sabe el hombre. Sabe, sabe el qué. Sí. El pez arriba. El pez arriba. Y después este poquito de salsita, de morrocito y eso, arriba para dar pinta, ¿no? ¿Querés que trinchemos? Trinchamos. Trinchamos los dos. Y está Marce Rienzo preparando... Vamos a trincharlos vos. Un bonus track de... Nos trajo de regalo. Vamos a trincharlos. Nos trajo limonchelo de regalo. Trajo limonchelo porque se acostumbra en el... Mirá cómo ahí están trinchando, qué bueno. Venga, mirá, mirá, mirá. A dos manos. Primer plano de esa mano, ¿eh? Una dupla. Hermosa dupla. Año de experiencia. Con chiche, con amor. Eso. Con muñeca. Yo les digo siempre a... ¿Qué decís? A los clientes y a los mozos les digo, hay que hacer las cosas con amor. Con amor. Sí, claro. Con amor. Siempre. Juan. Siempre con amor. ¿Qué significa para vos el bodegón? Tu lugar. Mis lugares es de toda la vida. Mis lugares, cosas muy lindas. La familia, los clientes. Eso es... Los clientes principalmente. Nosotros vivimos de los clientes. Si no teníamos clientes, no viviríamos. Entonces, a los clientes, ¿qué hay que hacer? Atenderlos. Muy bien. Y el cliente que tiene siempre. Razón. Ahí está. Y acá trajo... Marce, trajo el limonchelo que también es característico. Siempre ahí como para brindar. Un bajativo. Un bajativo. Ahí está. Salud. Salud por el bodegón. Gracias por venir hoy a compartir. Sí, a mi compañero. Ahí está. Estamos teniendo el plato, ¿eh? Brindamos, por favor. Brindemos, bonito. Yo voy a brindar como brindo siempre con Elvira. Agarra, ya. Ahí está. Qué lindo. Nos quedamos con esa imagen, ¿eh? Muy bien. Juan Patiño. El que me da el beso en la boca. No, no, no. Es picante. Juan, ahí está Elvira, mirá. Ah, ¿no? No. No dijimos. Pero restaurante Lefamiglie. Lefamiglie. Salta 440. Muy bien. No se olviden. No, no. Cerca del ministerio. No, no, vamos a olvidar. No. ¿Tiene redes sociales? ¿Redes sociales? Ni se acuerda. Ni se acuerda. Ni me acuerdo. Bueno, brindamos por el majo de familia. Lefamiglie. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Brindamos por estas historias de Bodegó, Mono, que tan recién representás vos. Quedó el plato ahí. Hermoso. Hermoso. A Badejo, a la gallega, para el marido de la Marcia, de Gallego, también un homenaje. Juan Patiño Otero, un placer tenerte acá. Saludos a todos los laburantes. Gracias. Gracias.